¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dá las manos, Martín! ¡Dá las manos, Martín! ¡Oye! ¿Y cómo, Martín? ¿Qué pasó, Diego? ¡Y yo mañana ya traigo mi lobo, viejo! ¡Mañana tengo un pinche palato que lo entran en la puerta! ¡En la puerta de mi periérdida, Calacha! ¡Arrámese con mis gran rupares! ¡Pas que siga bailando y se me la pinche burro de jona! ¡Ese pinche burrito de la gente lo baja! ¡Ese pinche burrito de la gente lo que está arriba de las claves, viejo! ¡Vamos a hacer una pinche burrito de la gente lo baja, viejo! ¡Vamos a hacer una pinche burrito de la gente lo baja, viejo! ¡Y de acuerdo, que se baja, viejo! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahora, 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 ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, viejo! ¡Tres dos, pero falta, viejo! ¡A ver, viejo! ¡Ahora empezamos en el lado izquierdo! ¡La pinche burrito de la mamalona! ¡Mamalona es chivada, viejo! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, no, gracias! ¡Así fuera para trabajar, viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora, ahora, viejo, viejo, viejo! Vemos una hurra que muy Chaiza went. ¡ 바암anie, pues! Webっ here to live it! ¡Cuid up! Todo deprimido que chaiza ne開as viva a Dios en el gran sitio web y en la kapeco estaba en la olduğuna estaba en la olduğuna Phillips ¡All-a-a-a-a-a! ¡Ad-ar-ar-a-a! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Listo los tapones! ¡Listo los tapones! ¡Listo todo! ¡Papáres! ¡Listo para que seme los tapones! ¡Listo para los martiquillos! ¡Con el caballito del mar primo! ¡Aaah! ¡Váyale! 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 ¡Listo los tapones mis ojos! ¡Listo! ¡Váyale! ¡Listo los tapones! Seguro el tapones ¡Ahí está mi amigo!